Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos bañados y flotando como pelusas y la cerveza ideal como matemática platónica, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast primero de epistemología y segundo el que dura el tiempo justo en que tardas en tomarte una pinta. En este encuentro veremos el pensamiento matemático de Aristóteles. En el encuentro pasado estuvimos hablando sobre cómo Platón concebía a la matemática pura en esta idea de describir la realidad e hicimos una pequeña introducción sobre el pensamiento de la filosofía matemática en general. Ahora vamos a hablar un poco de Aristóteles. La filosofía de la matemática de Aristóteles se ha desarrollado en parte en oposición a la propia de Platón, en parte de una forma de tratar una característica que sea alejándose, independiente de esta. Rechaza la distinción de Platón entre el mundo y las formas del que se dice que es la verdadera realidad y de la experiencia sensible concebida como una aproximación al mundo. Según Aristóteles, la forma o esencia de cualquier objeto empírico, sea una manzana, un plato, un gato, una cerveza, una pizza, lo que sea, es parte del mismo al igual que su materia. Es decir, la esencia y la forma y la materia está todo junto. No hay dos mundos. Al decir que vemos una manzana o un plato redondo o una cerveza fría, no entendemos o no deberíamos propiamente decir que la manzana se aproxima a la idea de unidad o a una forma, una idea invariable, independiente de la propia unidad de la manzana. O que el plato se aproxima o participa de la idea de círculo, ahí en un mundo de círculos, a la forma de circularidad. Aristóteles distingue, con bastante precisión, entre la posibilidad de abstraernos, literalmente separar, la unidad, la circularidad u otras características matemáticas de los objetos y la existencia independiente de dichas características o de sus casos particulares, es decir, de las unidades o de las circularidades. En efecto, Aristóteles insiste con frecuencia en que la posibilidad de abstracción no implica en modo alguno la existencia independiente de aquello que se abstrae o puede abstraerse. Que vos puedas separar una forma de algo no quiere decir que la forma exista de manera independiente. La materia de estudio de la matemática es el resultado de las abstracciones matemáticas que Aristóteles designa como objetos matemáticos. La matemática estudia las abstracciones que hacemos de los objetos y llamamos estas abstracciones objetos matemáticos, pero eso no quiere decir que lo que abstraemos, lo que sacamos, sea distinto de la realidad. A su propósito, cabe hacer cuando menos dos afirmaciones, dice Aristóteles. Cada uno de ellos está en cierto modo en las cosas de las que has traído y hay una multiplicidad de ellos. Esto es, hay tantas unidades aritméticas, casos de 2, 3, 4, etc. y tantos círculos rectas, etc. como se necesitan en el cálculo o la discusión geométrica. Es decir, por un lado, lo que abstraemos en realidad es parte del objeto. Y segundo, no hay un único dos, hay muchos doces, dos manzanas, dos peras, dos gatos, dos cervezas. Otra característica de los objetos matemáticos de Aristóteles son, al parecer, un poquito menos claras. Por ejemplo, la relación entre la manzana y la unidad matemática o entre un plato redondo y la circularidad matemática. Esto requiere una atención especial. Según una de las interpretaciones principales, la manzana real, la manzana empírica, es una en el sentido de que es un caso de la unidad universal matemática. Del mismo modo que la manzana es roja en el sentido de que es un caso de la rojes universal. Una variante de esta interpretación sería la que se dijera que la manzana empírica, la manzana real, es una en el sentido de que es un miembro de la clase de las unidades matemáticas. Del mismo modo que es roja en el sentido de que es un miembro de las clases de las cosas rojas. Es decir, decimos que la manzana es una y que la manzana tiene unidad porque pertenece a la clase de cosas que llamamos unidades. Una manzana, un celular, una cerveza. O decimos que es roja porque pertenece a la clase de cosas que es roja. Manzana roja, cerveza roja, gato rojo. La otra interpretación es que la manzana empírica es una porque se aproxima a la idea de unidad matemática que hemos abstraído con el tiempo en la medida que vamos experimentando objetos. Es decir, experimentamos tantos objetos únicos que creamos el concepto de unidad y por eso la manzana es una. Una alternativa similar es que si relacionamos la idea del plato redondo y la circularidad geométrica. El plato lo llamamos redondo porque experimentamos cosas redondas. Si nos inclinamos a aceptar la segunda interpretación, el término separar de Aristóteles que utiliza tendría que significar más bien abstracción idealizante o idealización, que es simple abstracción. Su explicación del objeto matemático quedaría ante el caso mucho más cerca de Platón de lo que él quisiera aceptar. Si decimos que él, si decimos nosotros, fíjense, si nosotros decimos que construir la idea de uno, de dos, de línea o de círculo es el efecto de abstraer idealmente formas de los objetos, Aristóteles está más cerca de Platón de lo que él quiere reconocer. Reconocer. Tendríamos que decir que mientras Platón considera que la matemática es una matemática de formas ideales, de ideas que existen independientemente, Aristóteles creería que la matemática es una ciencia que idealiza cosas. No estudia ideas, sino idealizaciones. Es matizado, pero cercano. El punto de vista de Aristóteles acerca de la realización entre la matemática pura y la matemática aplicada parecía en este caso también hacerse un poquito más claro. En efecto, los enunciados de la matemática aplicada se aproximan a los de la matemática pura. Los enunciados a propósito de los círculos dibujados podría tratarse con un margen suficientemente pequeño como enunciados a propósito de círculos matemáticos. Sin embargo, Aristóteles no pudo adoptar la teoría de Platón según la cual la razón de que los enunciados matemáticos sean necesarios es que son descripciones eternas de la independencia. Aristóteles no va a aceptar que existe un mundo 2, un mundo eterno, necesario e independiente de lo que estamos experimentando. Y efectivamente, ni siquiera le hubiese sido posible hablar de la idea de idealización, verdadera o falsa, sino más bien hablaría de adecuadas relaciones proporcionales. No obstante, aun si una teoría matemática es una serie de idealizaciones, no por esto necesitamos quedarnos con la búsqueda de la necesidad. Podríamos encontrarla en efecto una conexión lógica entre diversas proposiciones de la teoría. En otros términos, para decirlo más claro. La idea de necesidad no se encuentra en un enunciado categórico particular cualquiera a propósito de objetos matemáticos, sino en enunciados hipotéticos. Es decir, el mundo de la verdad necesaria es situaciones hipotéticas. Esto es en enunciados en el sentido de que si una determinada proposición es cierta, entonces una proposición determinada a sí misma también tiene que ser cierta. Una autoridad eminente en la matemática griega, un especialista en la matemática griega antigua, que es Heath, que estudió minuciosamente todas las obras de Aristóteles, que reunió información sobre los enunciados de la matemática aristotélica, confirma el hecho de que, para Aristóteles, la idea de necesidad en las matemáticas era la misma idea de necesidad en la lógica. La prueba de este punto de vista en Heath se encuentra en muchos pasajes de la física y la metafísica. La concepción de Aristóteles se considera inclusive como una especie de idea, y dice Heath, profética de alguna geometría basada en principios no euclidianos. Interesante, tarea para la casa, leer Heath, la matemática en Aristóteles. Por otra parte, Aristóteles presta mucha más atención de lo que hiciera Platón a la estructura de los conjuntos en la matemática en cuanto algo opuesto a proposiciones aisladas. Así, por ejemplo, distingue claramente entre, primero, principios que son comunes a todas las ciencias, o que diríamos principios formales, implícitos, deductivos de toda la ciencia. Segundo, principios especiales de la matemática, por ejemplo, la demostración de teoremas. Tercero, definiciones que no suponen la existencia de lo que definen. Por ejemplo, la matemática define el punto, pero no propone de que exista el punto como tal. Euclides decía que el punto era aquello que carece de partes. No se preocupó de demostrar la existencia real de eso, lo propuso para que tenga sentido su matemática. Y cuarto, las hipótesis existenciales con las que trabaja la matemática, que suponen que lo que se define existe, independiente de nuestro pensamiento y nuestra percepción, sirven para la matemática aplicada. Es decir, la hipótesis de existencia sirven para un aspecto matemático. Tal parece que las hipótesis existenciales, en este sentido, no tienen una verdadera relación con la matemática pura. Está orientada hacia lo aplicado. La importancia de Aristóteles en la historia de la filosofía matemática reside, no solo en su adaptación de los puntos de vista platónicos a una metafísica que no necesita de un mundo eterno, necesario y lejano, o de una irrealidad de los objetos sensibles, ni tampoco reside en la insistencia mayor en el análisis de la estructura de las teorías matemáticas. Más importante que todo esto, el aporte de Aristóteles en la matemática es una formulación detallada que nos ha dado el problema de la infinitud. Un examen que sigue siendo sumamente de gran interés en los matemáticos y en los no matemáticos. Aristóteles parece ser el primero de hecho en percibir dos formas principales de analizar el concepto de infinito, infinito como actual e infinito como potencial, y fue el primero también que adoptó una decisión clara en favor de la segunda de estas alternativas. Aristóteles examina el concepto de infinito en un pasaje de la física en el libro 3. Distingue entre la posibilidad de añadir una unidad más al último término de una serie de cualquier número y en particular una serie natural de los números. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo tengo 1, 2 y 3, puedo tener 4. Si tengo 1, 2, 3, 4, puedo tener 5 y así sucesivamente. Esta es una posibilidad de proceder siempre como una subdivisión de una línea. Perdón, esta es una posibilidad de sumar siempre nuevos elementos. La otra posibilidad es, en vez de sumar, dividir sucesivamente. Pone una línea, por ejemplo, entre dos puntos una recta, y vamos dividiendo esta recta un número X de veces. La posibilidad de dividir la recta entre los dos puntos es también al infinito. Así como puedo hacer por la mitad, puedo hacer por tercios, puedo hacer por cuartos, etc. Entonces, acá está lo que se puede entender el infinito como una serie, una recta infinitamente divisible. Un compuesto de un número infinito de partes. Esta es la idea del infinito potencial. Como yo puedo dividir la recta un número infinito de veces, el infinito es una potencia. Es posiblemente infinito. No lo he hecho, pero es posiblemente. Pero cabría también concebir la noción de todos los elementos de la serie de los números naturales. Si llegué al 5, puedo llegar al 6. Y lo que parece más difícil, todas las partes que ya no son divisibles de la línea, como siendo dados, en cierto sentido, una totalidad. Esta es la idea de la infinitud real. Es el hecho de que yo puedo efectivamente probar que siempre va a haber un número más. Entonces tenemos la potencialidad, el hecho de que lo puedo hacer. Y después el hecho de que es obvio de que en una serie natural de números siempre se va a sumar uno. Tratar de exponer y analizar todos estos argumentos aristotélicos en contra de la noción de infinito real puede llevar mucho tiempo. El interés que tenemos está en que la idea central de estos argumentos está en que parece ser que hay un método que sigue el procedimiento gradual. El de efectuar un paso luego de otro paso. Es decir, yo avanzo una vez que quedó claro el paso anterior. Llego al 6 una vez que quedó el 5. Hago un cuarto una vez que tuve mitades. Lo cual, esto supone una manera de pensamiento matemático que es típico en Aristóteles. El rechazo de Aristóteles de la idea de infinito real, de que realmente se pueda contener ese infinito. Es decir, que vos puedas llegar al número final infinito, sumas más números. Le parece, al fin y al cabo, un problema de los matemáticos. Porque lo que Aristóteles se preocupa es en demostrar la noción del infinito potencial. Que Aristóteles, para terminar, tenga o no razón de que existe un infinito potencial y no el infinito real. Es decir, infinito que podemos realmente encontrar su punto. No es una cuestión que se haya resuelto. Los infinitos son reales o potenciales. No está resuelto. Sigue siendo hoy en día una pregunta de qué tanto infinito puede haber en el mundo. Si no es que es algo paradójico o antinómico. La tesis más radical de que el infinito no existe como tal, admite una posibilidad de crear hasta otro tipo de matemáticas. Unas que se apliquen solamente al universo en términos finitos. Que puede ser quizás el universo que conocemos hoy en día. Pero eso es para una discusión sobre las matemáticas y las físicas y no para la matemática aristotélica. Y vos, ¿qué pensás? ¿El infinito real existe o solamente tenemos la posibilidad de pensar en el infinito? Pasemos a la siguiente sección. Camarero. Una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nadie que aproveche su tiempo debería detenerse a escucharla. Bueno, primero, biografía. Estamos con Cornet, el texto sobre filosofía y las matemáticas. Y nos apoyamos un poco en este episodio con el libro de Heitz, Matemáticas en Aristóteles. Un libro muy nuevito, salió hace poco, 1949. Espero que les guste. Segundo, estoy buscando científicos de cualquier rama, de cualquier ámbito, ciencias naturales, ciencias sociales, para hacerles preguntas sobre cómo trabajan y cómo son sus conocimientos respecto a la ciencia. La idea es realizar una pregrabación de sus respuestas, tipo audios de WhatsApp u otro medio, y subirlos al podcast e interpretar su forma de entender a la ciencia. Esto está inspirado en lo que se conoce como epistemología naturalizada. En vez de decirle a los científicos qué es y cómo se hace la ciencia, el científico le cuenta al epistemólogo qué es y cómo hace la ciencia. Y bueno, se analizan sus respuestas, y no para juzgarlas, sino para entender su cosmovisión o visión de la ciencia. Si estás interesado, contáctame. ¿Dónde me contás? ¿Dónde me contactás? Bueno, en tercer lugar, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Podcast, lo que sea. Todo lo que sea para escuchar. Seguramente voy a estar ahí molestando. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buena ciencia.